¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas hacer la declaración del PDT 617, en este caso específicamente relacionado con el tema de las regalías. Estoy aquí en la página de la Zonat, te voy a dejar este enlace para que puedas descargar en inicio el módulo integrador del PDT y también para que puedas descargar el formulario 617 u otras retenciones, el mismo que a la fecha se encontrará actualizado. Yo ya lo tengo instalado en mi equipo, voy a ingresar. Aquí está, programa de declaración telemática, cerramos la bienvenida. Por defecto, la contraseña es la misma que aparece en el usuario. Ingresamos. Aquí inicialmente lo que vas a hacer es registrar los declarantes, aquí en declarantes, nuevo, ingresas el número de root y la razón social. Seguidamente te recomiendo que puedas cargar si es que tienes una copia de seguridad de tal forma que puedas generar una trazabilidad con cada una de tus declaraciones. Para restaurar una copia de seguridad, aquí en el PDT tenemos este disco con una flechita hacia arriba. buscamos nuestra copia de seguridad que puede estar en el disco C o D. Para este caso tengo la copia de seguridad aquí, selecciono, doy a aceptar, me pide ingresar la contraseña, ya sabemos cuál es la contraseña por defecto, y empieza la restauración. En este caso terminado con éxito, seguidamente nos vamos a declaraciones determinativas y elegimos el formulario 617. Bien, ya estamos aquí, aquí en esta parte de abril podemos ver las declaraciones que han sido realizadas anteriormente y en esta opción podemos realizar una nueva declaración. Aquí en la primera parte, los datos básicos de identificación de la empresa, el periodo al que corresponde, en este caso vamos a declarar el periodo de febrero, es una declaración original. Bien, una vez que hemos ingresado los datos de identificación, seguidamente nos situamos aquí en esta segunda casilla, rentas de segunda categoría, nos vamos aquí a nuevo, ingresamos en este caso que puede ser el RUG o número de DNI de la persona natural o jurídica, por la cual estamos haciendo la retención de regalías. Recordemos que la regalía es una propiedad intelectual, la misma que ha sido inscrita previamente en el Indecopy, por lo tanto, la empresa que haga uso de esa propiedad intelectual tiene que pagar regalías. Como consecuencia de ello, se tiene que hacer la retención por rentas de segunda categoría. En este caso es una persona natural, ingresamos el número de DNI, seguidamente apellido paterno, materno y los nombres. Seguidamente elegimos el tipo de renta, en este caso está relacionado con el artículo 72, primer párrafo, para el tema de las regalías, con una tasa de 6.25%, una vez deducido el 20% o una tasa aplicando directamente el 5% de la renta bruta. Ingresamos la renta bruta, en este caso son 15.000 y la retención es de 750.000. Está correcto, grabamos, ahí se puede ver el resumen y seguidamente nos vamos a esta parte que dice determinación de deuda. Y aquí podemos ver en la casilla 326, la base imponible, como indicaba inicialmente, se deduce el 20% de la renta bruta y a esa se aplica la tasa del 6.25% y tenemos el importe de 750. O en todo caso a la renta bruta multiplicamos por el 5%. Vemos la forma de pago, en este caso efectivo, validamos, la información no presenta inconsistencias, seguidamente grabamos para luego presentarlo a la zona. Aquí tenemos el estado, está con un check, lo que significa que está correcto. Seguidamente lo que vamos a hacer es imprimir la constancia, yo tengo Windows 10, así que previamente voy a realizar la configuración de la impresora predeterminada para poder imprimirlo en PDF. Ingreso aquí a impresoras, aquí tengo toda la lista de impresoras, como quiero que se imprima en PDF, voy a elegir esta, para imprimir en PDF, vamos a administrar y vamos a establecerle como predeterminado. Cerramos ahí y seguidamente voy a imprimir mi declaración en PDF. Aquí está el periodo febrero, vamos a imprimir, preliminar y aquí lo tengo, la declaración llenada correctamente. Seguidamente voy a imprimir y guardar mi archivo. Bien, para este caso guardo aquí y ya tengo el archivo en PDF. Salimos de aquí, voy a salir también del formulario 617 y aquí tenemos la opción generar archivo PDT. Administrador de envíos, para poder enviar directamente a la SUNAT, elegimos la empresa, aceptamos, en este caso son declaraciones determinativas, elegimos la que corresponde al periodo que vamos a informar a SUNAT, damos a enviar. En este caso se presenta en SUNAT operaciones en línea con la clave SOL y ya tenemos nuestro reporte generado y listo para enviar a la SUNAT. Seguidamente también voy a generar mi backup. Elijo la empresa y damos a aceptar. Y con ello estamos generando nuestra copia de seguridad. Aquí hemos terminado en la primera parte que corresponde al llenado del PDT. Seguidamente te voy a mostrar para que puedas ingresar con tu clave SOL y presentarlo a la SUNAT. Para ello nos dirigimos a la página oficial de SUNAT. Operaciones en línea. Aquí en la opción de nueva plataforma. Aquí vamos a ingresar nuestro RUC, usuario y contraseña para proceder con la declaración. Seguidamente damos al botón Iniciar sesión. Aquí nos dirigimos a esta opción que dice Presentación de PDT y aquí buscamos nuestro PDT. Inicialmente cuando se descarga aquí voy a buscar mi PDT. Inicialmente cuando se descarga se guarda aquí en SUNAT PDT pero lo puedes mover a otra ubicación. En mi caso lo tengo aquí y cargamos el archivo que tiene el nombre más extenso. Damos a abrir. Está correcto. Voy a darle al botón Enviar. Ahí me aparece un resumen de la renta de segunda categoría por regalías. Vamos a agregar a bandeja y finalmente presentamos. Son 750 a pagar. Lo mismo que puedes pagarlo con la cuenta bancaria que previamente debe haber sido afiliada puedes pagarlo con cargo a cuenta de detracciones o también generando un número de pago de SUNAT y pagarlo desde cualquier otro banco. Vamos a presentar y pagar. Aceptamos. Y ya tengo aquí la NPS la misma que lo voy a guardar. Y aquí tenemos para descargar la constancia. Muy bien amigos eso ha sido todo por hoy. No olviden dejar sus comentarios sus consultas compartir el video si es que ha sido de gran ayuda apóyame con un like y también te invito a suscribirte al canal activar la campanita para que te lleguen los próximos videos que vamos a subir aquí en tu canal. Hasta un siguiente video tutorial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!